Avance del capítulo de mañana de tu vida es mi vida. Las cosas se terminaron complicando y en el último momento del capítulo del día de hoy vimos que Paula por fin le dirá a Pepe que está enferma de gravedad y que realmente tiene poco tiempo de vida. Asimismo por otro lado Rolando promete que esto no se va a quedar así y que se va a vengar de Pepe a toda costa por haberle quitado el amor de Paula. Y si más adelante en el avance del capítulo del día de mañana vemos que simplemente Rolando no pierde su tiempo y va a donde Pepe y lo termina amenazando. Podrás haber ganado esta batalla pero la guerra es mía y por lo tanto no vas a ganar y de esta si no salgo yo con el amor de Paula tú no vas a salir vivo. Así que si las cosas se están complicando hay amenazas de por medio y la cosa está pero fuerte. Hay que ver qué es lo que va a pasar de ahora en adelante y cuál es el plan o la estrategia para sacar del camino a Pepe ¿no? ¿Cuál será el plan y esta estrategia de Rolando? Hay que ver y hay que analizar muchísimas cosas pero sí se vienen capítulos intensos y se vienen capítulos emocionantes. Y Rolando ahora sí más que nunca va a mostrar su verdadera cara. Rolando ahora sí más que nunca va a pasar de ahora. ¡Gracias!